Música Llueve en plena oscuridad y paseas por el parque mientras Al suelo el río para ti todo se detiene Cuando ellos tocan DC a cuatro tiempos Te sienta bien el swing de esa banda al tocar Entras al bar y puedes ver que no hay demasiada gente Y al resguardo de la lluvia se desliza el jazz Música Mucha competencia allá afuera Pero no hay tantos axons que suenen así En camino al sur En camino al sur Al sur del hombre Música Ya que hace el guitar short Él se sabe todos los acordes El puro ritmo y su guitarra nos quiere hacer llorar Una vieja guitarra es lo que se pudo pagar Bajo las luces comienza a tocar A Harry no le importa si no hace buena escena Tiene un trabajo de día y le va muy bien Música Con los sultanes Con los sultanes Con los sultanes Los sultanes de SUI Música Hay un grupo de jóvenes borrachos volteando la esquina Música De pantalones anchos y suelas con plataformas No les importa que una banda toque saxo No es lo que llaman rock and roll 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 No es lo que llaman rock and roll